Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que ustedes puedan ver este video de su canal. Noemí Guerrero dándoles la bienvenida nuevamente a cada uno de ustedes aquí a iniciar desde la Casa Comunal de San Martín. Nos hemos venido hasta acá a disfrutar de una tarde muy amena con todos nuestros bailarines acá. Y ya vamos a entrar a esto de momento preciso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es el nombre? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Aquí estamos. ¿Cómo se llama el proyecto? ¿Cómo se llama? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!